Miren bien estos cabrones como la quieren montar y se le olvida que cuando me da la gana saco el demonio a pasear ando solo y lo corro, cuida de y nadie la vea, cuando gata prieta tienes que mamar Con los números que se compran, pero el respeto no se ha comprado tretaño en esta piel le lo tengo atajorizado Tanto que el roca que yo caigao abro la boca y el ruido me dio punto en juego, ustedes están equivocados Dicen pa' mi terreno y tan, tan, tan triste Que se encabana como se le duele, ando con rinco y con rinco La bestia ahí Me quieren copiar y el flota, baby A mi recuerdo el último día que sonreí Pero todavía veo mi cría y no me puedo ir Me perdí Échame la bendición Que ya estoy aquí y no me puedo salir Vivimos en guerra La calle está caliente y no se enfría Después la audiencia y despierto y llena Si te pillan de los donos sangre fría Por eso es que no me duermo porque vivimos en guerra Castigo porque nadie se confía Las cuartas de uno si te desvía Estas son referencias Cuantabamador Cuantabamador También leí hablando de varias teorías Que estoy poniendo las mierdas hasta aquí, ¿verdad? Es que no ahora es Pro Tour, Raúl Gracias Ya me sé No me confundo Me veo mal Porque la torquería no la hace Y no puedes mamar el pichó Es lo más profundo Indícame que es que hacen Yo lo mató por placer Es que yo le bajé el dedo No vuelve a aparecer Acá está Uno lo paco Tú no tienes El PR Soy el Chapo Pablo Escobali Y dice el maquen Mami, siéntate aquí, que tenemos que hablar Se pusieron pa' mí y no me voy a dejar Tú sabes que eres mía y el tuyo soy yo Pero algo pasó y la guerra explotó Me quieren andar tú Tranquila, yo te juro que vuelvo Cuídalo, nena, lo que resuelvo No me puedo salir en lo que ya me metí Pero te prometo que vuelvo por ti Espérame aquí No me puedo salir en lo que ya me metí No me enteramos y nos metemos Y el alma de tu cuerpo lo desprendemos Y tu sábado te estreno y todo te regalo en la cabeza Vengo ritmo y para acá que el argado es lleno Debo irse a y no se levanta Te vas a engolarte y terminas en guerra Te vas a engolarte y te vas a engolarte Te vas a engolarte y te vas a engolarte y te vas a engolarte Ni contigo ni sin ti Qué decisión fatal